Fíjense que estaba yo pensando que con las entrevistas en el hijo del rayo, particularmente ha sido de mujeres, porque es Gabriela Cid que nos habló del sistema judicial y de la nueva reforma que hay, estaba también la maestra Leticia, un saludo a la gente de Córdoba, hicimos un video sobre una maestra de Córdoba de que tenía detenido el salario porque estaba en la lucha de la gente y después de que el video salió, su comunidad escolar la apoyó, se fueron a paro hasta que le paguen a la maestra. ¡Qué bien! La maestra Leti, ahí estamos, también a Tania López Montesio, cara de las sirenas, y bueno pues ahora estamos en otra entrevista y es muy rica esta entrevista porque resulta que a la persona que tengo aquí junto la conozco hace tiempo, la considero mi amiga y la verdad es que no solamente es una mujer inteligente, es una mujer que ha abierto mucho, mucho para un tema que a muchos también es puesto trabajo que es el asunto de género y que de pronto es complicado, ella es Lucía Rafael, ella está en el centro de investigaciones jurídicas de la UNAM y tiene una columna cada semana en el Sol de México, muy interesante siempre con temas, ¿saben qué es lo que tiene ella? Que dice las cosas de una manera en que jamás te podrías ofender, pero el tema es complicado, el tema es complicado porque es una sociedad que pese a que tiene mucha apertura sigue siendo machista y discriminadora, pero la fuerza ahora parece que la gran fuerza que tenemos en el país viene justamente de las mujeres y de este empoderamiento que hay o por lo menos esta toma de conciencia que tú sabes y yo quisiera saber en qué condiciones estamos en el país con los asuntos de género que yo sé que es horrible, feminicidio y todo, pero quiero escuchar de tu propia voz Bueno, cuando hablamos de asuntos de género tú y yo sabemos que hablamos de distintos temas entonces si hablamos de género hablamos de la igualdad de las mujeres, también hablamos de la diversidad, todo lo que tenga que ver con principios de igualdad y la noción de género es interdisciplinaria, entonces en dónde estamos en el tema de género hay como distintas velocidades en distintos temas, si hablamos específicamente de los derechos de las mujeres pareciera que hemos tenido grandes avances, tenemos 40 años por lo menos de teoría de género y de activismo y lo que sí nos encontramos es que hemos llegado hasta las leyes, hemos llegado hasta las políticas públicas con perspectiva de género y al mismo tiempo nos encontramos con que la aplicación de estas leyes está muy lejos de ser el avance que la escritura de las leyes mismas significa, en ese sentido lo que ocurre es que quienes aplican las leyes no tienen perspectiva de género, no están dispuestos a cambiar ese paradigma y en ese sentido pues los avances son muy pocos, eso es como muy lamentable porque resulta entonces que nos estamos enfrentando a una estructura también judicial que está pues bastante empobrecida por el machismo, o sea yo siento que hay mucho machismo también ahí y que esas cosas no permiten que cambie, no sé que tanto tú lo percibas definitivamente, de hecho es que, a ver, es un asunto cultural porque tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con estructuras jerarquizadas y de dominación que no solamente tienen que ver así las mujeres pero las mujeres, en plural, somos la primera, ya ni siquiera puedo hablar de minoría porque somos el 50% pero somos las primeras discriminadas, las más evidentes porque somos ese 50% que queda excluido de este paradigma masculino que es el hombre blanco, alfabetizado, católico, va variando según el país, entonces en ese sentido nada más jerarquizado, nada más patriarcal, nada más excluyente que el Poder Judicial, que quienes apliquen las leyes, claro que hay gente que ha estado trabajando para cambiar las leyes, hubo un periodo muy bueno en el Poder Judicial donde se aplicaron muchísimos cambios gracias a un montón de gente que trabajó ahí, empezando por la Ministra Olga Sánchez Cordero y el equipo de la coordinación de género, pero las cosas han cambiado, desgraciadamente no hemos logrado institucionalizar la igualdad sustantiva, la igualdad de género, y en ese sentido mientras no se logra institucionalizar los cambios son subjetivos, es decir, depende de quien esté ahí, si se dan ciertos avances o se dan retrocesos terribles como está ocurriendo. Pues es como si estuvieran administrando cultura, ¿no? Cada quien trae su programa de cultura y así lo van a llevar. Desgraciadamente en todas las políticas públicas eso es lo que pasa y ese es un grave problema de México, no logramos alcanzar la institucionalización porque en realidad quienes están en el Poder, la mayoría de las personas lo que están buscando es guardar y permanecer en el privilegio y eso lo podemos analizar en muchos niveles, no solamente en el género, el género es transversal, el género es interdisciplinar y lo podemos ver en muchos niveles, pero es a nivel social, es a nivel igualdad, es a nivel económico, hay una decisión, hay un deseo de no cambiar estas relaciones de privilegio, estas relaciones de dominación y en ese sentido nos mantenemos en los parámetros tradicionales en los cuales siempre tiene que ver a alguien a quien dominar. Esto, vaya, ahorita lo primero que me vino a la mente fue esta hipocresía de los partidos con sus cuotas de género y luego ponen mujeres para que renuncien si ganan y pongan a un hombre. Claro, la hipocresía de los partidos consiste en que están obligados hoy en día a cumplir un 50-50 de las cuotas de género. Yo la cuota de género no la veo como una hipocresía, la veo como una imposición desde la política y desde la ley en la cual a golpe de repetición en que mujeres tengan acceso a espacios de poder se formen para que ya deje haber esta diferencia. Eso es lo que nosotros llamamos acciones afirmativas. Las leyes actuales prohíben esta idea de las juanitas, que fue lo que ha causado como esta crítica. El problema es que al interior de los partidos, y ahí sí coincido contigo, hay una hipocresía profunda, no porque las pongan, sino porque las desprecian de principio y no entiende que lo que tienen que hacer es formarlas, porque de todos modos va a pasar. Ya está en la ley. Pues es que a los partidos de por sí formar a la gente tampoco le importa mucho, y formar mujeres, pues vuelvo al punto, cuando decimos formar mujeres sí suena a miedo para ciertos sectores, ¿no? Como tú dices, formar, utilizar la educación para cambiar las cosas significa miedo para muchos sectores, pero es indispensable, no solamente para las mujeres, también para los hombres, pero en este caso es siempre se va a discriminar y decir, ay, en mi partido no hay mujeres formadas para estos puestos, claro, porque no han tenido la experiencia, porque no han tenido la experiencia, porque no se la han permitido. Entonces, todas estas políticas que son llamadas aquí unas afirmativas, buscan cambiar esa lógica. Así nos tenemos 20 años, pero la idea es, ha ocurrido en nuestros países y funciona. Oye, yo quisiera preguntarte esto. En el Congreso de pronto vemos a las figuras femeninas, vemos a senadoras, ¿no? Como Laida Sansores, que de pronto también las toman como para decir, miren, estas son las mujeres que se convierten como en demonios, ¿no? Porque son rebeldes. Para mí es una mujer de mucha, o sea, yo la admiro mucha, muchísimo, ¿no? A Laida. Pero de pronto también las buscan satanizar. O sea, las van cortando como por diferentes temas de una manera como enferma. ¿Eso tiene que ver también con el asunto religioso de los mexicanos? ¿O por qué hacemos esto de satanizar a las mujeres cuando tienen poder y tienen fuerza? A ver, más que la idea, o sea, cuando dices satanizar estás hablando de una perspectiva de lenguaje, no religiosa. Bueno, lo que ocurre es que efectivamente eso se llama violencia política contra las mujeres, que está fuertísimo y no solamente en México, en todo el mundo se han hecho congresos muy interesantes recientemente, en el cual se prueba que incluso en Holanda hay esta violencia política contra las mujeres. Y tiene que ver con lo que te voy a decir. O sea, a las mujeres se les excluye por principio. Hay una cultura en la cual solamente los hombres pueden dedicarse al espacio público. Entonces, cuando una mujer quiere entrar al espacio público, se le van a buscar todos los defectos relacionados con su feminidad o con su feminización. Es lo que pasa con los homosexuales. Esta cultura es tan falocéntrica, falogocéntrica, que significa el falo, el centro de la cultura, que todas las características positivas son las atribuidas a los hombres. Y todas las características negativas son las atribuidas a las mujeres. Entonces, incluso a los hombres que quieren afectarlos, se agudizan o se presentan sus características feminizadas, ni siquiera femeninas. Y en este caso pasa eso con las mujeres. Eres mujer, tienes todo por perder. Voy a extrapolar tus defectos de tu perspectiva femenina o de tu feminización. Y entonces lo que voy a hacer es denigrarte. Porque en esta cultura, feminizar es denigrar. Ahorita me hiciste recordar algo de lo que hemos estado comentando y que ha circulado por las redes sociales. Este asuntito que ahora tienen con lo del matrimonio natural. En donde sale un sujeto diciendo que las mujeres para poder estar tranquilas, estables, necesiten la testosterona del hombre. Sí, lo platicamos del otro día. Para ser como personas, como normales. Lo grave es que es un tipo que es director de un centro de estudios, creo que en Guadalajara, cosa que es dramático. O sea, el hombre es tan ignorante, ya ni siquiera es un asunto de superstición. Es una invención parecida a las escuelas cristianas de Bush. O sea, esta noción, quién sabe de dónde sacó, que el hombre al hacer pasar el semen por la vagina de la mujer, le transmite la testosterona y entonces dice que hay una fuerza y que gracias a eso puede hacer, ya no recuerdo. El aseo de la casa. Sí, sí. Es como muy absurdo porque es realmente uno no saber nada de ciencia, no entender la biología, no comprender la sociología. O sea, es real. O sea, me pregunto quién le dio una licencia a un hombre que es capaz de... Traten de dar clases a partir de eso y además son cursos y seminarios que dan a sus alumnos y a sus maestros. Es de una estupidez profunda y no tiene ningún sustento teórico. Porque además las quieren ver como esclavas, ¿no? Además para que sea la buena esclava. Es más, nosotros no tenemos nuestro propio equilibrio hormonal, necesitamos tener relaciones con los hombres para que nos pase su testosterona. O sea, realmente es absurdo el nivel de regresión, de retroceso que están teniendo. Y yo sí me pregunto quién les da licencias a estos centros de educación. Están formando chavos de secundaria y de prepa. ¿Están en la Secretaría de Educación? Pues sí. En la Secretaría de Educación que es un conflicto que permite que haya dogma metido en todos lados. Claro. Que permite además que los papás estén rechazando libros de texto ahora. Ah, sí. Y que amenazan con quemar libros como se fuera esta Alemania nazi. Claro. No, es que ahí vamos al tema de la separación Iglesia-Estado. La importancia del principio de laicidad. O sea, Juárez no propuso, no hizo las reformas para hacer esta separación nada más por darle la torre a alguien. O sea, es indispensable entender que el Estado no funciona si no es a partir de estos principios elementales de derecho. Y el de laicidad lo que hace es que permita que esas personas puedan pensar lo que piensan sin que nadie los meta a la cárcel. Así como yo tengo derecho a pensar lo que yo pienso sin que nadie se meta conmigo. Y esas personas están exigiendo que se viole esos principios sin darse cuenta que se están dando una cuchillada a la espalda porque en algún momento van a acabar deteniéndolos porque son católicos, porque traen una cruz, porque tienen un hijo o dos, porque se enamoran de alguien. O sea, realmente es no entender la estructura básica de un Estado moderno. Y en ese sentido, gente como esta lo único que hace es extrapolar la ignorancia como una forma de dogma. Y el dogma eso es al final. Entonces, una forma de ignorancia. Hablábamos de que las discusiones entre científicos y teólogos, entre la gente de la vida republicana, del Estado moderno, ponerte a discutir con los escolásticos, no carece de sentido porque hay un punto donde todo se va a llegar a la pared de la fe. Entonces, es un asunto donde tú lo que pienses no va a tener valor porque al final ellos van a sacar una figura divina y van a decir esto es así. Claro. Ahora, ¿cuál es tu opinión respecto de este movimiento que está a nivel nacional convocado, que empezó a convocarlo el cardenal Norberto Rivera? Después dijo que no era cierto, que él no lo había convocado. Esa es la defensa de la familia natural. ¿Qué opinas de esta movilización? Bueno, primero es cuestionar el tema ¿qué demonios? Y no vamos a hacer un término religioso. ¿Qué es eso de la familia natural? ¿Qué es lo natural? Hay que entender que en distintas épocas de la historia de la humanidad, lo natural ha sido en algunos casos tomado como negativo y otro como positivo. Entonces, es totalmente absurdo decir que algo es natural o no lo es. Y lógicamente eso no existe. ¿Qué es lo natural? Y entonces, en este sentido, lo que ellos llaman familia natural es toda esta noción de familia heteronormativa que es el papá, la mamá y los hijitos. Y todo lo que no sea eso, es excluido. Y eso es absurdo porque es no entender la realidad. Es no voltear al lado y ver cuántas madres solteras hay, cuántos padres solteros. El término madre soltera nunca me ha gustado, pero bueno, cuántas familias diversas hay. Entonces, es realmente rechazar la riqueza de nuestra humanidad y de pronto querernos casar con un solo modelo impuesto por una sola mirada que es dogmática, que es religiosa y que lo único que está buscando es mantener su privilegio y excluir toda otra posibilidad y toda otra televisión. Y realmente es una renuncia a nuestros propios derechos, a nuestra propia capacidad de ser múltiples, diversos. Virginia Woolf decía, una sola persona para escribir la biografía de una sola persona tienes que escribir ocho biografías. Una sola persona tiene seis mil personas en sí misma y como les digo siempre a mis alumnos, no estoy hablando de esquizofrenia, estoy hablando de riqueza. Somos seres en flujo, en constante flujo, en constante cambio. Somos seres para la diversidad y para el cambio. No hay una sola persona que sea la misma en menos de diez minutos o de una hora. Entonces, ¿por qué queremos meter todo en un molde en el cual lo único que existe es lo que yo pienso ahora, porque lo dice la jerarquía, porque esa jerarquía no quiere perder su privilegio? O sea, estoy contribuyendo a que gente que tiene el privilegio lo siga utilizando como un poder sobre los demás. Es absurdo entrar en ese juego. Es un circo. ¿Qué es lo que esperarías de respuesta de la gente que ya no está dentro de ese asunto dogmático? ¿Qué esperarías de los otros, de los que pensamos distinto? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, un poco lo que se está haciendo, tú mismo lo has comentado, frente a este tipo de actos reaccionarios, la reacción en el sentido contrario es simplemente hacer valer los derechos de la diversidad. Simplemente es uno, no atacar, porque además no sirve de nada, ya bastante tenemos con que ellos no respeten nuestra diversidad como para nosotros meternos a atacar su universidad. Ellos tienen derecho a pensar lo que quieren, precisamente porque yo tengo derecho a pensar lo que quiero. Esta es la frase de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, ninguna frase en un pedacito completa, y tampoco es de Voltaire, siempre se la ponen a él. O sea, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero daría la vida porque puedas pensar. Ese es el principio de un Estado moderno. Ese es un principio de libertad y de igualdad por el cual tenemos que luchar todos y todas. Y al final de cuentas, esa es la apuesta por la gente diversa. Es una apuesta por la gente que está en favor de la democracia. O sea, lo otro es cerrarse a todas las posibilidades. Es cerrarse al arte, es cerrarse a la cultura, es cerrarse al cruce y al tejido que provoca todas estas diversidades, tanto culturales como sexuales. Entonces, es negarse la riqueza humana. Así que en el sentido contrario, apostar por esa diversidad, es apostar por toda la maravilla que significa ser seres humanos y todo lo que podemos hacer a través de esa diversidad. ¿Esto aplica para la adopción universal? Para que todos podamos adoptar si quisiéramos hacerlo. Aplica para todo acto humano y la adopción es uno de esos actos humanos. Hay muchos niños que hay que rescatar. Hay muchos, sí, por supuesto. Y no solamente se le echa a rescatar. O sea, es tan complicado poder llegar a esos niños para empezar. Y eso es entrar en estas dicotomías. Lo único que hace es limitar esas posibilidades para los niños. Y en el otro sentido es, se trata de libertad. Se trata que yo puedo darle, si yo quiero adoptar a un niño, si yo quiero darle una mejor vida al niño, tengo el derecho de hacerlo y ese niño tiene el derecho que yo se la dé. Entonces, los demás no tienen derecho a meterse en lo que yo hago. En el momento en que un grupo religioso se quiere meter en la vida de los demás, está queriendo imponer una mirada única y está violando todas las posibilidades de una república democrática, de una buena vida para el hombre, para ellos mismos incluso. Porque tienen que entender una cosa, todos somos la diferencia de alguien. En cualquier momento, ya sea por el color de la piel, ya sea por la religión, ya sea por la manera en la que piensas, en la que hablas, en la que te expresas. Entonces, siempre seremos discriminados de alguna forma por los demás. Si estas personas entendieran que cuando ellos se posicionan en una, bueno, en una posición de poder, para poder discriminar a los otros, lo que están haciendo es, corroborando que en algún momento ellos vuelvan y pueden estar otra vez en esa posición de diferencia y discriminación. Entonces, piensen un poquito en lo que están haciendo porque se están atacando a sí mismos. Pues, Lucía, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. Realmente siempre admiro todo lo que tú vas diciendo, lo que vas escribiendo. Sí nos parece que es un personaje que está abriendo mucha brecha en el país, está haciendo que a algunos se les mueva la base, pero la verdad es que el país tiene que cambiar, tiene que cambiar para bien. Otro futuro es posible y puede ser posible si coexistimos en la diversidad. Así que, el colectivo Chario de Confianza, le dice a Lucía, muchas gracias. Gracias, gracias al colectivo.